Haciendo esta noticia con José Gutiérrez para pedir justicia por Frankie Alcántara de Coboso que no se ha hecho nada. Le pido al procurador fiscal de la República Dominicana y al jefe de la policía que por favor tome carta en este asunto y que este caso no se quede infune. Ellos se lo llevaron a trabajar y que para una finca el coronel y un señor que le dicen el poli y mira lo que pasó, estaba acostado de que a las 4 de la mañana lo acribillaron, lo mataron. Buenas tardes, señor presidente. Esa es la hermana de Frankie de Coboso Alcántara que fue asesinado el pasado 20 de febrero en Santiago y su caso se ha quedado en Punen. Yo quiero justicia Porque fue un muchacho muy bueno y dejó dos hijos y la mamá es enferma. Yo quiero justicia ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!